Los amigos de Cabify y Seat le tienen una gran sorpresa a algunos aficionados de la Selección Mexicana de Fútbol. Yo voy a ser su chofer y además les voy a dar unos regalitos para que vivan el fútbol como Dios manda. Bienvenidos, bienvenidos. Gracias, buenas tardes. Muchachos, ahora sí. ¿Cómo están? Hola, ¿cómo estás? ¿Todo bien? Bien, muy bien. ¿Y tú? Qué bueno. En un León Cupra súper especial. Guau. Sí, caray, con este coche sí llegamos, ¿no? Sí. ¿Les ha gustado la Selección de Osorio o no tanto? Me gusta mucho lo que está haciendo Osorio, el tema de las rotaciones, de no tener... ¿De verdad te gusta lo de las rotaciones? A mí sí. ¿Cuál es el topo de bien? El jugador que mejor ha estado en esta Copa América Centenario. Para mí, justo por eso, el mejor jugador que ha tenido la Selección Mexicana en esta Copa es Rafa Márquez. Pero hacen muy bien de haber a la Selección Mexicana. Bueno, y ahora que les tocó un León Cupra especial, todavía mejor. Bueno, muchachos, de parte de SEAT les tengo unos regalos para que disfruten el partido como nunca. Uy, muchas gracias. De nada, muchachos. Para que vean que no es lo mismo traer a cualquier chofer que traer a Jan de chofer. Es por nosotros más seguido. Sí, oye. Para que vean. Ya viste, amigo, una gorra de la Selección. No soy cualquier chofer, soy un chofer muy especial. Muchachos, servidos. No, pues muchas gracias. Muchas gracias a ustedes. Buenísimo. Bienvenidos siempre. Muchas gracias. Diviertan. Gracias, Jan. Y yo sigo trabajando con mi León Cupra.